Aquí les tomo como ejemplo mi música de calidad Aquí les tomo como ejemplo mi música de calidad Aquí estoy para la ley solo y mi música es pegajosa Yo les toco toda la noche porque así la gente divota Yo les toco toda la noche porque así la gente divota Soy el gallo de Solacioso que canta en los gallineros Como cantante soy muy bueno, como acordeonista primero Soy como la barra de acero que no tiene comparación Y me llaman donce ferido, soy el mago de la acordeon Y me llaman donce ferido, soy el mago de la acordeon ¡Hah! ¡Oh, que sí! ¡Habay! 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 Gracias.